La Universidad del Magdalena dio apertura al VI Congreso Internacional en Salud Integral, en el que participan profesionales, estudiantes, docentes e investigadores de Colombia y el resto del mundo para reflexionar sobre los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030. El evento académico desarrollado por medio de la virtualidad ofrece talleres, conferencias, simposios y seminarios para que la comunidad académica, investigativa y profesional, nacional e internacional diserte en torno a la salud en la Agenda de Desarrollo Mundial. La Facultad de Ciencias de la Salud ha organizado el VI Congreso Internacional de Salud Integral, una mirada reflexiva de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para esta ocasión tenemos la oportunidad de más de 20 conferencistas de diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Miño, Universidad de Morelos, Universidad Santa Catarina de Florianópolis, entre otras instituciones del orden internacional. A nivel nacional tenemos la participación de Universidad del Valle, Universidad de Cartagena, Universidad Javeriana. El objetivo es desarrollar un espacio académico donde se compartan los avances en términos de investigación frente a lo que ha sido el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el área de salud. A través de actividades académicas y científicas, la Alma Mater y la Facultad de Ciencias de la Salud propician el intercambio de conocimientos con impacto social en aras de aportar al alcance de las metas trazadas en los ODS. Para nosotros realmente es muy, muy satisfactorio que este sexto Congreso Internacional en Salud Integral pues lo estemos llevando a cabo de cara, digamos eso, al 2030, pero también, digamos, a todo este escenario de pandemia y pospandemia en el que estamos. Universidad del Magdalena. Aún más influyente e innovadora.